Elecciones 2018 Cobertura Especial La candidata independiente Margarita Zavala celebró la eliminación del fuero porque dijo se ha utilizado para esconder a personas de la justicia. En la Ciudad de México, durante un encuentro con los integrantes de la Concanaco Servitur México, les pidió no decidir su voto el 1 de julio por miedo. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, se congratuló por la aprobación de la iniciativa que elimina el fuero de los servidores públicos. En conferencia de prensa en la Ciudad de México, dijo que él será el primer presidente de México que no gozará de fuero, e insistió en que esta propuesta debe convertirse en ley lo más pronto posible, antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón se pronunció a favor del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados para eliminar el fuero constitucional de los servidores públicos. A través de su cuenta de Twitter, el bronco comentó que ya basta de impunidad y de protegerse bajo esta ley. Todos somos iguales como ciudadanos, que la justicia alcance a quien deba hacerlo, concluyó. Ricardo Anaya, candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, manifestó que a pesar de la votación en la Cámara de Diputados para eliminar el fuero constitucional, aún se corre el riesgo de que la iniciativa quede bloqueada en el Senado de la República. En su conferencia de prensa matutina, recordó que el 13 de marzo de 2013, también se aprobó en la Cámara Baja una iniciativa similar que nunca progresó. Notimex